Hola amigos de otakupress.p Hoy continuamos con nuestros recorridos de lugares que sí o sí deben visitar en Japón Y el anime café es un punto obligatorio si les gusta el anime y pues la comida, principalmente los postres Hay varios locales en el país pero en Tokio visitamos la sucursal de Shinjuku Donde se celebraba una colaboración con el anime God Geese Una serie súper genial que espero que ya la hayan visto y si es que no pues se las recomiendo Pero antes de empezar les voy a contar algo que me sorprendió muchísimo en Japón Y es que para ir a un café de este tipo es mucho más complicado de lo que parece En primer lugar deben hacer una reserva Y bueno si es que fuera únicamente verificar si es que hay sitios disponibles para que puedan ir Eso no sería nada complicado Pero para ir al anime café deben participar de un sorteo Y si es que lo ganan recién van a poder confirmar su reserva Lo segundo es que si es que no ganan aún tienen esperanzas Pueden ir y rogar a todos los dioses de que alguien haya cancelado su reserva Y por supuesto van a poder entrar Pero no se me pongan tristes porque la buena noticia es que no todas las colaboraciones requieren de una reserva Y este fue el caso de God Geese Fuimos muy temprano para evitar arriesgarnos y de que haya muchas colas El anime café de Shinjuku se ubica en el centro comercial Marui Anex Que también alberga las tiendas oficiales de Godzilla y el príncipe del tenis Además otra curiosidad es que para los que vamos a los cafés temáticos como el anime café Siempre vamos a encontrar productos oficiales de las colaboraciones de anime o de J-pop Y a diferencia de algunas cafeterías occidentales Aquí primero se paga y luego debes sentarte a esperar tu pedido Primera recomendación Si no saben japonés no teman iniciar su conversación en inglés Porque aquí el personal suele entenderlo Quizás no siempre le respondan en inglés Pero si lo entienden definitivamente Nos pasó que nos comunicamos en inglés y ellos nos respondían en japonés Pero era algo así como un repaso a nuestra orden Y todo salió muy bien Otra cosita final sobre este punto es que traten de no demorar mucho al momento de hacer su orden El menú está disponible desde la puerta Y si bien está en japonés también pueden ver las fotitos Y señalarlas con su dedo cuando quieran elegir el platillo favorito Ya van a ver que hay de todo un poco salado, dulce y por supuesto algunas bebidas Lo segundo es que pueden pagar en efectivo o con tarjeta de crédito sin problemas De hecho en la caja van a ver un platito donde se pone el cambio Con un diseño hermoso de los personajes de Codgis Y la parte más genial es que cada vez que hacen una compra van a recibir un regalito En este caso en la edición de Codgis nos entregaban un portavasos que tenía diseños diferentes Pero venían al azar No le podías pedir uno en específico sino que al azar ella va a escoger uno para ustedes Estos portavasos son coleccionables Son de cartón, no está muy grueso el material Pero aún así los diseños están perfectos Y ya saben que detrás del diseño de personajes de Codgis estuvo Clamp Las creadoras de Car Capture Sakura Pasemos a una tercera curiosidad Y es que como todo en Japón los locales no son muy amplios Por eso sí deben preocuparse de que no se llene el aforo Pero a este punto le vamos a sumar que los japoneses tienen la costumbre de comer bastante rápido Fuimos testigos de que un chico esperó un poco más de 10 minutos por su comida Pero en menos de 5 ya la había terminado Así que si encuentran cola no se preocupen Lo más probable es que avance bastante rápido Y siguiendo con las cosas que deben saber antes de ir al Animate Café Está permitido tomar fotos, grabar videos De hecho creo que no tienen dudas sobre este punto Y también pueden pedir, comer y luego seguir pidiendo sin problemas Nosotros incluso comimos y luego fuimos a comprar algunas cosas a esta pequeña tienda que tenemos al costado Y luego seguimos comiendo y así un par de veces por lo menos El ambiente dentro es pequeñito pero bastante acogedor Las paredes, las mesas están decoradas En este caso con el estilo de Codgis Habían afiches y también se proyectaban videos con los teasers de la película Si les gusta mucho esta serie no se olviden de revisar el video que tenemos en el canal de Otaku Press Con el recorrido de la exposición de Codgis en el Tokyo Anime Center Y regresando con nuestro tema también van a encontrar unas cestitas Donde van a poder colocar su mochila o su bolso Ya bien sentados pueden volver a chequear el menú y así confirmar si quieren algo más de la carta No pasó mucho tiempo, habrán sido unos 6-7 minutos cuando llegaron nuestros pedidos Y primero habíamos pedido un helado y dos bebidas Tienen estas clásicas toallitas de higiene antes de comer Y luego a darle por supuesto Empezamos por la bebida, la verdad esta era la más normalita creo Porque es una gaseosa, estaba bastante aceptable Como no era mi pedido donde les tengo todos los detalles Pero luego elegí este helado que tenía una bola de fresa Y otra bola de la verdad no sé que sabor Estaba en japonés, no lo entendí Pero aún así estaba muy rico Tenía crema de chantilly y muchas fresitas también Al final había una gelatina medio morada, medio negra La verdad no sé que sabor era Pero esto fue lo único que no me gustó Normalmente soy fan del sabor amargo Pero la verdad que esta vez no lo disfruté Así que eso fue lo único que dejé en el vaso Ahora en cuanto a la bebida para qué mentirles Estuvo buenísima en un jugo con gas Y otra vez había muchas fresitas dentro Y bueno Y bueno Luego se nos antojó algo más Esta vez era un brownie que tenía muchas frutas Y bueno un poquito de helado Y más chocolate que es lo que nos encanta Aunque no duró mucho porque me lo acabé en un ratito nada más Y ahora se preguntarán cuánto cuesta, cuánto vale por favor Los precios son bastante variados Y sí son algo más caros de las cafeterías tradicionales Pero no se preocupen porque tampoco es muy elevado el precio Yo diría que es un dólar, quizás un dólar y medio Un poquito más elevado En general los precios van desde 5 hasta 7 dólares aproximadamente Y pues pasemos ahora sí a los productos en venta En esas cafeterías temáticas de anime pueden encontrar estos ítems coleccionables Que no van a poder hallar en otras tiendas de Akihabara o en cualquier otro lado Porque son exclusivos y se acaban bastante pronto Lo malo es que la mayoría viene al azar Es decir están todos sellados y únicamente luego de comprarlo van a saber qué ítem les ha tocado Entonces si quieren coleccionarlos todos van a tener que comprar varias veces Hasta que les toque la lista completa de personajes Lo positivo es que la calidad es bastante buena Los precios no van a bajar de 4 dólares Van a encontrar pines, llaveros También hay algunos neceseres como este negrito Pero este sí cuesta un poco más Está a 20 dólares, creo que es lo más caro que había en este momento Y pues hay acrílicos también por si les gusta coleccionarlos Y hay algunos paneles con todos los modelos disponibles Y la lista de colaboraciones de anime y también de J-pop En todas las sucursales del Anime Café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que se trata de cafés temáticos temporales A veces de uno o dos meses o incluso menos Así que espero que tengan la suerte de encontrar el que les guste más Y bueno para ir terminando al inicio les conté que para ingresar a algunos Anime Café Deben hacer una reserva, ganar el sorteo y luego confirmar esa reserva Pues todo esto se hace por internet Así que si ustedes me lo dejan en los comentarios les voy a hacer un tutorial super detallado Para que puedan conocer el paso a paso sin que tengan que saber nada nada de japonés Y amigos cuéntenme que les pareció el video y si han visto el anime de God Geese Es bastante recomendable y por supuesto lo tienen en Netflix para que puedan verlo cuando quieran Muchas gracias por ver este video No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón Y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú Y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos Gracias por ver el video